El de la Cochila Azul ¿Qué te pasó, chiquillo, qué te pasó? Me dicen en la escuela y me preguntan bien mi cosa Y ahora lo supe de repente Como hijas en la lista y el recuco presenté El de la Cochila Azul El de los lindos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir No me diviento con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu mirada El de la Cochila Azul Para mirarlo en su mumpitra Porque el cielo está presente Mi salón será muy triste El de la Cochila Azul El de los lindos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Me dejó gran inquietud No me dejó gran inquietud No me diviento con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada